Con un toque de humor negro y un mensaje de inclusión, la película El Alien y Yo se estrenará el 30 de septiembre. Este mensaje de inclusión también. Mi personalidad no es penoso, es del alien, sí, como entre batallas y todo, pero me vieron, a mí no me vieron como dado, no como una condición, no, me vieron como un actor, me vieron que si yo puedo. El filme, basado en el cuento El Alien Agropecuario de Carlos Velázquez, narra la historia de Lauro, Rita y Agus y su interés por crear una banda de punk. Creo que lo pudimos retratar muy bien en la ficción, como se vive en la realidad, gracias a todas las participaciones que tuvimos, desde Meme, Quique, Quiero Club, Daniel, o sea, toda la banda que estuvo involucrada, Milo Freud de Val, Hermino Gutiérrez, o sea, como toda la banda, entonces creo que nos sentimos como una verdadera banda de punk y luego cumbieros, tecno cumbieros. Con información de Nayeli Durán e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.